Continuamos con más información. Para el próximo 22 de agosto se tiene prevista una audiencia pública en la Cámara de Comercio de Terencia para el Caquetá, citada por el parlamentario John Freddy Núñez. Esto en defensa de la indemnización a las víctimas del conflicto armado, la aplicación de la Ley 1448 y el proceso de paz. Decirles que hoy presenté una proposición ante la plenaria de la Cámara de Representantes para una audiencia pública el próximo 22 de agosto, convocando a la directora nacional de víctimas, a la Unidad Nacional de Protección, para que se nos informe a los firmantes de paz y a todas las víctimas cómo es que está basando el proceso de paz, para que nos expliquen y nos digan por qué no se ha empezado a indemnizar las víctimas en el departamento del Caquetá. Estamos invitando a los 180 mil víctimas del conflicto y a los 900 firmantes de paz para que asistan el próximo 22 de agosto en el auditorio de la Cámara de Comercio, que ahí vamos a estar. También vamos a invitar a unos embajadores, a cooperantes del proceso de paz para que estén con nosotros y se puedan dar cuenta cómo es que está avanzando el proceso de paz.